Hola defensores, la segunda declaración de sindicó esto Es por ello que vamos a las calles en búsqueda de las reacciones ciudadanas para ver qué opina la gente al respecto, veamos No Creo que no No Puede ser Chuta, ese comentario me puede costar la vida Puede que sí, como puede que todo Se va a estar Cada día más peor Pésimas condiciones, anteriormente estábamos mucho mejor En un estado catastrófico Bien complicado con el tema de la delincuencia, de los robos Y endeudado, también es un país bien endeudado, esperemos que no haga un buen trabajo Hecho pedazos En crisis Lo dejó igual, pero igual hizo algunas cosas No sé bien, pero creo que sí hizo algo No ha habido mucho cambio Mucho cambio no No tan saqueado, pero no mucho porque ya le hay que saquear Lo deja como lo encontró Mal igual, igual Igual lo deja Según lo que dice la gente que estamos mal, pero Yo creo que igual Yo creo que tanto como lo recibió, como lo dejó, lo dejó en la misma Igual o peor igual Yo creo que seguimos en la misma situación El país sigue en lo mismo O sea, ya la delincuencia sigue en lo mismo Robos, muertes Creo que no ha cambiado tanto No es como lo deja Lazo, sino como no lo dejaron hacer a Lazo Este congreso que hubo La pillería que gana siempre los del Correísta Más del 50%, ahí aseguran los votos Comienza toda huevada que quieren hacer No meten trabas Entonces Entra así, venga Busquenlo y no vas a poder hacer nada Porque esto es huevada Esto más me joden